¿Cómo están pandillas? Espero que muy, muy, muy bien. Hoy chicos les voy a enseñar unas camitas gratis que te regalan semanalmente. Te voy a enseñar también cómo puedes generar un poquito más de cama sin hacer mucho. Para empezar, vamos a ir a la Tatua Gato. Muchos ya la van a conocer, pero que tú la conozcas no significa que los demás no, chicos. Es con nuestro queridísimo amigo Kerouin. Nuestro queridísimo amigo Kerouin, el que está aquí, nos da una misión que se llama Que Brille, Que Brille, que dependiendo de nuestro nivel nos va a dar cama. Creo que a niveles bajitos nos da 10.000 camas, aquí está. Está súper fácil y rápido y muy barata. Listo, llegas y nomás limpias lo que te pide, que es este, este, subes al segundo piso. Es este roperito, esto de aquí, esto de aquí. Y listo chicos, terminamos la misión. Listo, 44.000 camas. Bueno, a los nivel 200 estas camas me dan la experiencia. Y todo bien. Ahora chicos, si has estado viviendo bajo de una roca y no te habías dado cuenta de este método que subí hace 2 o 3 meses, se los voy a decir. Vienes al SAT de ahora. ¿Por qué Virgila la Feria del Troll? Porque comprar panes, como sabrán, es muy costoso. 150 camas en 15.000 camas al 100. Y es una muy buena forma para economizar camas y muy barata. Este sería mi segundo consejo para poder ganar, generar o ahorrar cama. Ahora vamos hacia mi tercer consejo chicos. Esto ya es un poquito más intermedio. Así, aquí está Dark Blake. Miren, esta gema comúnmente siempre está en 300.000 camas chicos. Pero tú puedes decir, Virgil, diario, voy a buscar a Dark Blake y nunca lo encuentro, nunca está. Es sencillo, vienes aquí. Te metes aquí chicos, viene escondido. Le paga 100 camas. ¿A qué criatura quieres que le eche mi ojo adivinador Dark Blake? Darle 1.000 camas, 1.500 camas. Dark Blake volverá al reino de los muertos dentro de aproximadamente 164 minutos. Dice la hora exacta de cuándo va a salir el Dark Blader. Así es, dice la hora exacta chicos. 164 minutos. Bueno, aquí hay otra forma para ganar camas. Ahora, vamos por el cuarto método chicos. El cuarto método para ganar camas chicos es uno de los que a mí más me gustan. Nos vamos a oro. Compramos 6, 6.000 camas. Esta chica nos da 25 oro y 1.000 camas por una lancia. Hemos gastado 7.000 camas. Con 10.000 camas voy a ganar como 19.500 más o menos. Objetos variados. Miren, por ejemplo, vamos a comprar este en el templo de Locra. ¿Cuánta eres tú? Miren. Compramos el Siletz. El templo de los Amodas. Miren. Este es 12.000 camas. ¿Y esto qué es? Se sufre. Bueno, con esto ya es un suficiente ejemplo de lo que les quiero decir. Ya, te vas a mercante y ven. Este nos costó 5.000 camas. Te lo están vendiendo un 7.800. 2.000 de ganancia. Este de acá te lo venden en 5.000. Y aquí te lo venden en 3.900. 1.000 camas de pérdida. Este, uy. Este te lo venden en 12.000. Aquí te lo venden en 25. Está bien bonito. Y este, pues ya. O sea, son algunos pequeños tips. No les voy a enseñar todos los lugares porque yo les voy a bajar el precio a todas las cosas. Pero piénsenle tantito. Este es mi quinto método porque puedes ganar acá más fácilmente. Mi sexto método, chicos, que quizás no sabías, vendría siendo en 10.22. Bueno, el chiste de venir aquí, chicos, es este polvo de Aniritsa. Aquí está barato. 1.000 camas cada uno. Esto es para que tus mascotos no se te mueran. Y, pues, ustedes saben que aquí se los venden un poquito más caro. Casi nada. Pero, pues, a veces quieres comprar una cantidad alta y te sale más barato esto. Que está muy barato. Realmente no es mucho la diferencia. Pero igual este vendría siendo mi secreto número 6. Y vamos por mi séptimo secreto, chicos. Y, lógicamente, el más esperado por todos que vendría siendo. Este secreto está en Bonta o Brak, chicos. Yo se los voy a enseñar en Bonta. Más que nada, desgraciada y desafortunadamente, ahorita no sirve de tanto porque, pues, no está habilitado Brak y Bonta. Este, te venden los pergaminos vírgenes. Estos pergaminos se utilizan para pegárselos a un Brak o un Bonta. Como podrán ver, uno en 500. Diez en 5.000. 50 en 2.500. Les das doble clic y salen y se convierten en esto. Estos pergaminos, mucha gente no sabe en dónde se venden. Han estado bajando de precio. De hecho, bajaron de precio muchísimo. Vean cuánto tienen en el precio medio. 90.000. No se vio mucho. De hecho, se vio más la ganancia con el de lote de 10 pergaminos. Como podrán ver, sigue 9.000. Pero así es, chicos. Aquí es donde está este NPC. Recuerden que hay muchos NPCs escondidos en el juego que tal vez no conozcas. Este, aunque haya sido para mí el más difícil y el más secreto de todos, resulta ser que, pues, es con el que menos camas se puede ganar. Pero no deja de ser un buen secreto, chicos. Así que estos fueron los 7 secretos de cómo generar camas, ahorrar camas o no malgastar camas de la Puerta de Virgil. Espero les haya gustado el video. Se les hace mucho cariño, chicos. Vamos a comer huevos con chorizo. Y hasta la próxima. Y vamos a comer huevos con chorizo. Y claro que no se me olvidaron los saludos, chicos. Para Esteban Gómez, Jesús Porras, Bud Bud, por haber sido los tres primeros comentarios de Rollback Inevitable. Muchas gracias, chicos. Un abrazo enorme. Saben que el canal no sería nada sin ustedes, pandilla. Los quiero, los amo, los adoro. Que los chupe un loro. Chaito, chaito, babay. A todos ustedes que nos están viendo, muchas gracias. Los quiero, los amo, los adoro. Coman huevos con chorizo. Son sanos y nutritivos. Babay, hasta la próxima.